El poder de Irán, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, subraya los recientes logros de las Fuerzas Armadas que han impregnado de orgullo irandesa a Irán a los ojos del mundo y de los observadores internacionales. El Ayatollah Khamenei calificó de secundario y marginal el número de misiles lanzados o de misiles que hayan impactado en el objetivo, en lo que el adversario ha estado enfocado. El Ayatollah Khamenei subrayó que el asunto principal es el surgimiento del poder de la voluntad del pueblo iraní y de las Fuerzas Armadas en el ámbito internacional y su demostración. Las declaraciones del Ayatollah Khamenei fueron efectuadas durante una reunión sostenida con los comandantes de las Fuerzas Armadas del país. Del tema, conversamos con Juan Luis González Pérez, conectado vía Sky junto a nosotros. Es analista político y se encuentra desde Cádiz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. Qué bueno que nos pueda acompañar en esta jornada, dedicar su tiempo también, expresar para nosotros sus opiniones, sobre todo, por qué el líder de Irán asegura a las Fuerzas Armadas del país persa que es necesario continuar con sus avances en materia de innovación en armamentos y táctica, así como conocimiento de las estrategias del enemigo. Bueno, es que, aunque el enemigo sionista aún se encuentre en shock por el ataque iraní, es seguro que tratará de adaptarse a esta nueva situación y va a intentar recuperar el trono de la disuasión regional que le ha sido arrebatado por Irán de manera clara e inequívoca. Sin embargo, por mucho que lo intente, de momento al menos el programa misilístico iraní está muy por encima del de Israel. Y si la República Islámica mantiene este mismo nivel de investigación y desarrollo, esto va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Y tampoco podemos desdeñar el que se ha conformado en el mundo un bloque internacional contra el imperialismo norteamericano y que seguramente, o ya lo es, va a ser fuente permanente de ayudas militares para Irán. Y me estoy refiriendo a la Rusia y su colaboración, por ejemplo, en sistemas de defensa aérea, los S-400, o en casas de última generación que pueden estar por llegar a Irán en un breve plazo de tiempo. Esto va a hacer a Irán en la región algo inalcanzable para el estacionista. Juan Luis, en su criterio, ¿qué significó esta operación de represalia iraní denominada promesa verdadera para el gobierno de Israel? ¿Y cuánto el país de los persas ha demostrado con su acceso y detonación de sus misiles contra los blancos militares previamente seleccionados? En principio yo catalogaría esta operación como un golpe maestro en la línea de flotación del proyecto sionista. Como decíamos aquí en España, el miedo ha cambiado de bando. Es ahora Occidente y ahora Israel quien teme el poderío del eje de la resistencia y quien ha mostrado su vulnerabilidad no solamente del 7 de octubre y en la guerra de Gaza, sino que ahora se le ha atestado un golpe absolutamente demoledor. Israel está claro que ha sido destronado y ahora es la República Islámica quien ejerce ese poder de disuasión en Asia Occidental. Y ello, para colmo, demás para ello, solo utilizando tecnología obsoleta y a través de un ataque anunciado y retransmitido en vivo. Imaginemos lo que sería capaz de hacer la República Islámica en un ataque sorpresa y con armas más rápidas de las que utilizó en esa ocasión. Los americanos incluso ya han reconocido que tampoco van a poder repetir su labor de protección de Israel y tampoco van a estar ahí siempre en los barcos, en los escudos antimisiles, etcétera, etcétera. Así que si esto tiene una significación real y la proyección a medio plazo, creo que el proyecto colonial sionista se puede empezar a derrumbar en un futuro cercano. Una realidad que estamos viendo y analizando hoy junto a Juan Luis González Pérez, personalista político que nos ha acompañado, conectado directamente desde Cádiz. Hasta un próximo encuentro, compañero. Hasta luego.